La Rumba La Rumba Ella es una chica que le gusta el bumbú Que le gusta el bumbú Que le gusta el bumbú Todas las miradas se las lleva cuando Ella se menea el bumbú Se menea el bumbú Cabal El monte perfecto baby You know Leña para el carbón 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 Y no puedes esperar que te de leña para el carbón Mamacita, leña para el carbón ¿Quién la disco? Leña para el carbón Mamacita, leña para el carbón Si un veneno me la dejo al palo Le doy con mi hacha hasta que caiga Si un veneno me la dejo al palo Le doy con mi hacha hasta que caiga Le doy bim, bam, bum Habana Leña para el carbón Le doy bim, bam, bum Mamucha, leña para el carbón Ella es una chica que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum Todas las miradas se la lleva Cuando ella se venía el bumbum Ella es una chica que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum Todas las miradas se la lleva Cuando ella se venía el bumbum Se venía el bumbum La rumba Cabana El mundo es perfecto, baby You know Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón